El 7 Montepulciano va estirando la ventaja sobre el 3 Lucky Cat Pocos metros para el disco Se va a imponer el 7 Montepulciano con apreciable ventaja Sobre el número 3 Lucky Cat Tercero el número 1 Japanese Rai Y cruzaron el disco Están 200 metros y el 1 Calvesia se desprende Y estira ventaja sobre el 10 revelada Hanna Últimos 50 metros de carrera Se impone el 1 Calvesia con Pablo Gustavo Falero Clara ventaja sobre el 10 revelada Hanna Y cruzaron el disco Acá clara ventaja sobre el 1 Forseilvan Y el 2 Sumo Honor Últimos 100 metros de carrera Se afianza en la delantera el 4 Marcelo Joy Y estira amplia ventaja Y cruzaron el disco Últimos 150 metros de carrera El 4 en la vanguardia mantiene ventaja Sobre el 12 Abierto viene descuentando 3 Pocos metros para el disco Sigue la lucha en la vanguardia Por dentro del 4 abierto Carga rápidamente Parejándole al final el número 3 Y cruzaron el disco Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera Y continúa la lucha en la vanguardia Por dentro el número 2 Baleanga resiste el embate Del 9 que changa Tercera carga El número 4 la poderosa Y cruzaron el disco Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera Al 3 a rigor del látigo Pequeña ventaja Sobre el 8 Que la vieron parejando por dentro Sigue la lucha en la vanguardia Cabeza a cabeza Abierta el número 3 Global Method Mantiene ventaja sobre el 8 Tuck Day Y cruzaron el disco A rigor del látigo el 7 Laved by Rose Manteniendo ventaja sobre el 12 All Times Pocos metros para el disco Se impone el 7 Laved by Rose Dará ventaja sobre el 12 All Times Tercero el 6 Ager Vaticano Si cruzaron el disco Varios cuerpos El 9 Maverick Queda por dentro El 7 Siempre Grey 400 metros para el disco Y se trenzan en lucha El 1 Cósmico Romano Que no se le apunta Intenta el alcance Por el lado exterior El 2 Soingres Que no puede quebrarlo Por dentro Quedó el 7 Siempre Grey Faltan 250 Se mantiene El 1 Cósmico Romano 3 cuartos cuerpos Sobre el 12 Inglés Último 100 metros De carrera Rema por dentro El 1 Cósmico Romano Mantiene ventaja Sobre el 12 Inglés Abierto el número 7 CP Grey Y cruzaron el disco Somos la helada matutina El reloj que suena En la madrugada Somos las 24 horas Los 365 días del año Somos campo Somos ciudad Somos un país Somos el cuarto Productor mundial De caballos De carrera Somos un espectáculo Sin violencia Somos El Turfa Argentino Sando en la vanguardia El 5 Va estirando la ventaja Sobre el 2 Abierta el 4 Vacas metros Para el disco Se va a imponer el 5 Huracanada Con amplia ventaja Y cruzaron el disco Por dentro Por dentro abierto Corre el 4 Harlan Jazz Faltan ya 120 metros Para el disco Y por dentro Pasa De largo El 6 Aprendiz Moro Logra tirar Cuerpo y medio De ventaja Sobre el 5 Laquidón Tercero el 4 Harlan Jazz Y cruzaron el disco 150 metros De carrera Y se trenza la lucha Cabeza a cabeza Abierto el 11 Saca pequeña ventaja Sobre el 7 Pocos metros Para el disco Se va a imponer el 11 Torpedo Ranko Una apreciable ventaja Sobre el 7 All up Y cruzaron el disco Supera 120 metros Para el disco El 9 Gran Sandrini Logra estirar ventaja Sobre el 3 Baywatcher Pocos metros Se impone el 9 Gran Sandrini Con ventaja Sobre el 3 Baywatcher Y cruzaron el disco Pequeña ventaja Sobre el 3 Bloomfield Que viene muy fuerte Último 120 metros De carrera El 8 Arribó el átigo Pequeña ventaja Sobre el 3 Bloomfield Abierta el 14 Pocos metros Para el disco Por el lado interior De la pista El 8 Prolet Mantiene la cabeza De ventaja Sobre el 3 Bloomfield Y cruzaron el disco Sobre el 4